Qué más se le puede pedir una mañana que amanecer en el campo. Los chanchitos, las gallinas, ahí tengo que trabajar. Bueno, más buen día por acá, más martes. Acá con los animales, las bestias, con el ñato ahí, en primera plana. El gallo, cuando canta el gallo. Ya tenemos un pavo. El ñato dónde le come a los chanchos de mañana temprano. ¿Eh? Así que se preparen para entre unos días nomás. ¿Verdad? La chanchada. Chancho. Pero qué cara de chancho que tiene. No, casi nada. Acá tenemos el negro pello que duerme todavía. Bueno, más martes para todo el mundo. Saludos. Aquí andamos yendo. Mañana. Mañana a la mañana. Ahí le tenemos al gallo. Gomería el gallo. Adiós, don Dalmau. Animales, bestias. Tenemos un perro de ojos blancos. Un animal, una bestia de ojos blancos. Bueno, vamos a tener que ponernos a trabajar. Colocarle las gomitas. Así que bueno. A trabajar, se ha dicho. Saludos para todo el mundo. Saludos para todo el mundo. Saludos para todo el mundo. Saludos para todo el mundo.